Bueno mis amigos, nuevamente con la información y justamente es aquí donde habría abordado la patrulla, donde está esta Ipsum de la Veloz, justamente de la empresa que supuestamente habría protagonizado el accidente y posterior habría propinado un disparo a una taxista. Nos han llamado para aclarar que esa movilidad no pertenece a la empresa, sería una empresa que estaría plagiando, habría falsificado los logos, habría falsificado toda esta información. Estamos con el encargado de la Veloz, muy buenos días, comenten la aclaración que quieren decir a ustedes. Sí, exactamente, queríamos aclarar esta situación porque tenemos a muchas personas preocupadas por este tema que nos están llamando y nos están consultando acerca del accidente y más todavía con el hecho que sucedió posterior al accidente que es la balacera que ha ocurrido aquí en el surtidor. Decirles que el vehículo no pertenece a la institución, es un vehículo extraño, que no es socio, no tiene nada que ver con la institución. El vehículo que porta ese número, el oficial que porta ese número es un vehículo que presta servicio a Tarija Bermejo, pertenece a la placa 2180 TSB y cuenta con su tarjeta de operación y todos los requisitos correspondientes para prestar el servicio. Más sin embargo, hacerles notar que hay muchas serigrafías donde realizan este tipo de trabajos y yo pienso que la autoridad debería también de alguna manera regular esta situación para que estas tiendas o prestadores o empresas o prestadores de servicios de serigrafía tengan cuidado al momento de hacer este tipo de trabajos para cualquier persona. Nosotros, mire, trabajamos con Mega Imagen, con el señor Mario Caro desde hace varios años atrás. Él tiene el modelo, el tamaño, el color que se utiliza y no varía para ningún vehículo. Excepcionalmente el color que dice la Veloz en las puertas varía para vehículos de color oscuro, que se coloca en color plateado o color blanco. Pero después, en cuanto a tamaño y modelo, es el mismo. Y ustedes pueden ver en las redes sociales, está circulando justamente un video de ustedes, varía mucho el frontal, por ejemplo, el parasol. Y ahí dice Bermejo, no, dice Potosí. Potosí y Camargo, ¿no? Exactamente. Los lodos en el vehículo que chocó a noche son adulterados, entonces. Sí, son lodos falsificados que alguna persona ha colocado. Miren, yo les voy a mostrar en video, aquí estoy haciendo videollamada con el móvil del 23, el original, el original. No sé si lo podemos dar la vuelta, cómo podemos hacer. Ya, mira, ahí se nota. Este sería el móvil que corresponde al número... 023, ya es la placa 2180 TSB. Ese móvil actualmente está en Bermejo. ¿En Bermejo? Sí, se ha ido ayer en la tarde y hoy día está haciendo fila para volver, ya. Entonces, ese es el tema, señores. Yo quería aclarar esta situación. Ya, este... Díganle que lo gire, que le den un paneo al vehículo. Estaba escuchando ayer el propietario. Ya. Y como les decía, este señor trabaja desde el 2012 ya con nosotros y con ese número de vehículos. Entonces, bueno, no sé qué más le podemos decir. Como les decía, vamos a tener que ver con nuestro asesor legal. De tomar alguna acción legal contra la persona que ha plagiado y contra la empresa o tienda que haya colocado este logotipo, porque no se lo puede hacer. Como les decía, nosotros trabajamos con Mega Imagen y para colocar un logotipo en vehículo, nosotros hacemos una autorización desde aquí, desde la oficina, que va sellada y firmada con la solicitud hasta la oficina de Mega Imagen. Y de allá vuelve sellada y firmada una vez que se ha colocado el logotipo y con los números correspondientes. Caso contrario, el logotipo se tiene que retirar y se tiene que pagar una multa. Eso es para nuestros socios. ¿Van a pedir ustedes el nombre del conductor? Sí, sí, vamos a pedir el nombre del conductor y todos los otros detalles para poder tomar las acciones legales correspondientes, ¿no? Porque no se puede utilizar... ¿Se han dañado su imagen de su empresa? Claro, mire, ustedes, no sé si se han enterado, tratamos de hacer muchas cosas. El otro día nomás hemos tenido un sorteo de diferentes artículos para los usuarios. Tratamos de mejorar el servicio, tratamos de ver el tema de bioseguridad, el tema de limpieza, el tema de llantas, el tema de categoría de licencia de los conductores que tienen CERVEOC. O sea, son muchos los requisitos para trabajar dentro de la asociación. Bueno, entonces, y son muchas las exigencias que tenemos en cuanto a nuestros vehículos. ¿Para qué? Para que una persona fácilmente vaya, coloque el logotipo y nos haga quedar mal así de esta manera, no está bien, ¿no? Entonces nosotros estamos justamente investigando también quién es la persona que ocasionó el accidente, el propietario de ese vehículo, y vamos a proceder, tener que proceder de alguna manera como corresponde, ¿no? Como dicta la ley para limpiar nuestra imagen también. Justamente de aquí una patrulla se lo ha llevado al individuo, ¿no? Casualidad. Así se mueve, así se ve en las redes sociales, en las fotografías. Lastimosamente no se ve muy claro, pero se ve que es una patrulla, ¿no? Este, que, la que recoge a la persona que ocasionó el accidente. Entonces, pero bueno, como le decía, hace dos o tres semanas hemos colocado las cámaras adentro, nos iba a colocar a Bermejo, y estábamos en colocar las cámaras aquí afuera, pero no lo hemos hecho todavía. Entonces vamos a tener que agilizar ese tema para justamente ver esta situación también. Caso contrario, tendríamos las imágenes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ahí está la información, la aclaración por parte de lo que es la Veloz de Tarija, dice, ¿no? De que, bueno, la movilidad tenía este logo, tenía características similares, y que sería falsificado. Lo han falsificado, lo han puesto todos estos logos, pero no pertenece a esta empresa, el conductor no lo conocen. Entonces, este tema también se va a tener que investigar. Cerramos la transmisión, nos traeramos hasta el hospital, donde vamos a estar con más información con la familia de la persona. Refieren de que habrían hecho la denuncia, pero no les quieren tomar importancia. Si es lo que nos han mencionado, vamos a ver qué es lo que sucede allá. En agradecimiento a toda la labor desempeñada durante la cuarentena por el COVID-19, y en homenaje a sus 36 años de vida, el gobierno municipal hizo un reconocimiento a COSALT en su aniversario. Para nosotros, les digo, una satisfacción plena venir y recibir un reconocimiento de la máxima autoridad municipal y que refleje lo que nosotros estamos haciendo por garantizar la continuidad y la calidad del servicio de agua y alcantarillado de nuestra ciudad. El municipio es una institución hermana y el municipio va a estar siempre al lado de la cooperativa para poder llevar los más caros anhelos de nuestro pueblo, que es que todos tengamos el mismo estándar de vida. Estamos dispuestos a acompañar la gestión de la alcaldía en el entendido que juntos podemos solucionar el problema del agua. COSALT, 36 años al servicio de la gente. Esta Ipsa es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Amplificaciones, hay muchas, pero una sola te ofrece lo mejor. Suco Producciones. Para vivir una fiesta impactante, con luces y sonido, y la mejor animación. Para matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones y todo acontecimiento social. Además te brindamos el servicio de filmación Full HD, 4K y transmisiones en vivo, multicámara de tu evento. Comunícate al celular 729-61633. Suco Producciones, la diferencia para los mejores eventos. Suco Producciones, la diferencia para los mejores eventos.